hola buenos días cómo están les voy a enseñar cómo suscribirse a un canal de youtube y apoyar a los que hacemos vídeos van a la página de youtube y ponen el nombre de la persona y les va a aparecer aquí pueden entrar pueden suscribirse desde acá o pueden entrar al canal y apretan suscribirse para suscribirse les va a pedir acceder que pueden acceder desde una cuenta de google y mirar los vídeos y si les gusta ponen me gusta les va a pedir acceder nuevamente y eso es todo amigos los espero con un próximo vídeo en mi canal que tengan hermoso día no